Las mujeres en Colima no están seguras, así lo afirmó Leticia Cepeda Messina, titular del colectivo feminista 50 más 1, quien además destacó que la entidad ocupa primeros lugares a nivel nacional en diferentes tipos de violencias contra mujeres. Muy desafortunados sobre feminicidios, sobre homicidios dolosos, sobre violaciones, sobre violencia intrafamiliar y eso es muy doloroso para todas nosotras. Decimos hasta dónde alcanza esa violencia que no respeta ni siquiera autoridad alguna. Señaló que el problema de inseguridad que padece Colima ha rebasado por completo a las autoridades e incluso mujeres policías ya resultaron víctimas de esta violencia. La estrategia no está funcionando, la estrategia para la contención no está funcionando, lo vivimos todo mundo en carne propia de una u otra manera. Simplemente podemos observar que ya no caminamos con tranquilidad en nuestras calles, ya nuestros jóvenes no salen con tranquilidad. Leticia Cepeda se pronunció por un cambio en la estrategia de seguridad, pues la sociedad necesita retomar sus actividades de estudio, trabajo, deporte, educación o negocios sin estar amedrentada. ¿Las mujeres están seguras aquí en el estado o no están? Pues si revisamos las redes sociales podremos encontrar la respuesta, la respuesta es no. Manuel Pozos, Meganoticias.